Te está doliendo El saber que no me tienes ya en tus manos El amor que me dejaste está olvidado Ves que todo terminó, te está doliendo Te está doliendo Que hace tiempo todavía te llamaba Que me hacía el aparecido donde andaba Que me encuentre tan feliz Te está doliendo Te está doliendo Que el insomnio se haya ido de mi cama Que me vale ya tu vida y con quien la hagas Que me encuentre tan feliz Te está doliendo Te está doliendo Que no extrañe tu presencia aquí en mi mesa Que quedó en el basurero Te está doliendo mi tristeza Orgullo se acabó y te está doliendo Que no extrañe tu presencia aquí en mi cama Que no extrañe tu presencia aquí en mi cama